Mientras beso a mi chico en la edad Sé que puedo herirme y quiero que no verás Mientras beso a mi chico en la edad Sé que se esconde las lluvias Sauna se estrella Si te estrella No me dejes que escapa 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 Y me dejes que escapa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.